¿Dónde está tu oficina? ¿A qué te dedicas exactamente? Sabes cosas, creo que te dedicas a investigar. Creo que consigues información y la conviertes en algo horrible. ¿Qué significa para ti gastar dinero? ¿Un dólar? ¿Un millón? No te fíes de los modelos estándar. Piensa fuera de límites. Necesitas estar inflamado, ¿verdad? Ese es tu elemento. Esta es una protesta sobre el futuro. Quieren retrasar el futuro. Es un escándalo, Eric. Morir es un escándalo, pero a todos nos llega. Está por ahí y va armado. Siento la libertad como nunca la había sentido. ¿Libre para hacer qué? La prologración de los negocios es el asesinato. Rica y crujiente. Vuelo a sexo por todo tu cuerpo. La violencia necesita un propósito. Es interesante estar cerca de un hombre al que quiere matar. Toda tu vida despierto es una contradicción. El futuro se vuelve insistente. Y por eso pronto ocurrirá algo. Tal vez hoy... siguen persiguiendo el límite. Busco algo más. Muéstrame algo que no conozca. Destruye el pasado. Todo en tu vida y en la mía nos lleva a este momento. ¿Qué pasa? La violencia necesita un propósito. ¡Gracias! ¡Gracias! La violencia necesita un propósito. ¡Gracias! ¡Gracias!